Muy bien, boys Muy bien, boys Veo juntas más, un ser rock Vivo mi vida, queriendo morir Carlos Trejo Drip Se murió mi hija ¿Y quién vino aquí? Carlos Trejo Drip Carlos vino porque murió mi hija Yo estaba en el sofá drogado en ketamina No me lo creo, él es Carlos Trejo Fumando amfetamina en los pantalmas, yo lo veo Pero él me dijo, ¿en dónde está tu hijo? Yo le dije, está muerto, tirado en el pasillo Nos drogamos, boludo, tirado en el sillón Tomando amfetamina y también poco No me metan falta, mira, solo tengo Drip Ya, ya Carlos Trejo Drip Ya, ya, ya Déjenme aquí Ya Carlos Trejo Carlos Trejo No me mató, no me mató 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 No me mató